hola qué tal cómo están comunidades de soporte box espero que estén teniendo un excelente día espero que se hayan pasado bastante bien estas fechas con sus amigos y seres queridos últimamente no he podido estar haciendo vídeos debido a la gran cantidad de trabajo que tengo actualmente pero ya estamos de vuelta como vamos a comenzar este año con todo y sobre todo con muchos vídeos nuevos entonces en esta clase del día de hoy como les como es de costumbre tenemos aquí una lista de reproducción con clases de uno básicas en esta clase número 6 vamos a tratar el tema de la descarga e instalación de nuestras cajas así que vamos a comenzar con la clase de el día de hoy cuando nosotros compramos una caja o una dongle como es en este caso nos viene de esta manera pero para que nos pueda funcionar para poder trabajar realmente con ella pues es necesario que nosotros tengamos el software instalado en nuestra computadora para poder trabajar que es lo que les voy a estar enseñando en esta clase este es un ejemplo del instalador de nuestra gc pro box entonces para descargarlo de manera bastante fácil hacemos lo siguiente y esto es aplicable a cualquier herramienta que adquiramos ya sea de software o de hardware en este caso como zxw etcétera vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer aquí cuatro ejemplos el primero con gc pro que lo que tenemos que hacer en google vamos a buscar la palabra clave de nuestra herramienta en este caso es gc pro box vamos a buscar y nos va a aparecer en google el primer resultado es gc pro key la página oficial le vamos a dar clic y siempre 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 tenemos nosotros que buscar la opción que diga soporte o que diga descarga para que para descargar los instaladores en este caso aquí si le damos download eso significa que tenemos vamos a descargar la última actualización disponible simplemente le voy a dar clic y listo aquí ya se está descargando nuestro instalador de gc pro ojo que en la mayoría de las veces viene en una extensión punto rar que vamos a necesitar el programa de winrar para poder descomprimirlo y poder tener el ejecutable con una extensión punto ex entonces en este caso ya descargamos nuestra gc pro vamos a hacer otro ejemplo con sigma en este caso sería sigma box vamos a buscarla en google vamos a su página oficial y después vamos a buscar la opción que dice descargas en este caso vamos a descargar el software vamos a darle clic aquí que dice software y aquí vamos a darle la opción que dice sigma software vamos a darle clic y también aquí abajo nos aparece que si la queremos descargar en este caso sigma pues ya viene su instalador en un punto ex entonces ya no tenemos que hacer la tarea de descomprimir ese instalador vamos a hacer otro ejemplo con alguna otra box en este caso vamos a buscar z3x espacio box vamos a hacer la búsqueda y tenemos también aquí lo que viene siendo la página oficial de z3x vamos a darle clic y vamos a buscar dentro del menú de la página alguna opción que diga soporte o que diga descargas etcétera en este caso aquí tenemos una que dice soporte vamos a darle clic vamos a ver qué opciones nos manda por ejemplo z3x para descargar su instalador tenemos que primeramente descargar un programa llamado shell que nos va a permitir tanto actualizar nuestra tarjeta inteligente como también nos va a permitir descargar nuevos instaladores entonces vamos a darle en visitar página y si te fijas aquí abajo ya va a comenzar la descarga de shell que ojo para los que van a recién comprar z3x este instalador de shell también nos instala los drivers de nuestra caja entonces aquí hicimos el ejemplo con gc pro ya hicimos el ejemplo con sigma ya hicimos el ejemplo con z3x vamos a hacer el ejemplo no sé con ft vamos a buscar ft dongle en google y vamos a buscar su página web oficial en este caso es esta que se llama ft dongle vamos a darle clic y vamos a tratar de buscar la opción que dice descargas en este caso aquí tenemos una que dice descargar instalador vamos a darle clic y aquí en este caso de ft nos aparecen en distintas páginas donde podemos encontrarlo podemos descargarlo directamente de easy firmware podemos descargarlo de google drive o de mega del servidor que nosotros queramos simplemente le vamos a dar clic seleccionamos y le vamos a dar clic en descargar sale entonces aquí ya va a comenzar otra descarga de otro instalador que por cierto para los que van son nuevos con la caja o dongle de ft ft tiene dos instaladores uno que se llama ft dongle full por así decirlo que su última actualización fue la 2.7 pero actualmente tienen otro nuevo instalador llamado ft pro eso les comento para que no se confundan ft pro también es de ft dongle no necesitan adquirir una activación extra sin embargo muchas de las funciones nuevas que están sacando ya lo están pasando directamente al instalador de ft pro entonces las nuevas actualizaciones van a estar en ft pro y las funciones antiguas van a estar en ft dongle módulo normal versión 2.7 como pueden ver ya estamos aquí descargando el instalador de 4 box podemos seguir así con otros con otras cajas si llega no sé xbox entonces nosotros solamente vamos a agarrar el nombre clave vamos a buscarlo en google y nos vamos a ir a la página oficial donde podemos descargar directamente los instaladores también si eres técnico y te dedicas a lo que viene siendo hardware puedes hacer lo mismo con lo que viene siendo zxw que es una herramienta bastante buena para hardware o también para aquellos que tienen power z también pueden ir a la página oficial y descargarla directamente desde ahí un tip que les voy a dar es que siempre tengan su antivirus desactivado o deshabilitado ya sea de manera temporal o permanente porque porque muchos de estos instaladores los antivirus los detectan como si fueran virus es un falso positivo entonces se los van a eliminar y van a estar batallando con la instalación o van a tener ahí futuros problemas entonces pues yo les recomiendo simplemente que lo desactiven y para aquellos que no tienen antivirus y tienen windows 8 o windows 10 es importante que también deshabiliten una opción que se llama windows defender que es un antivirus que tiene windows de manera predeterminada que también es muy molesto a la hora de trabajar con lo que vienen siendo instaladores de nuestras cajas o de nuestras herramientas para hardware porque de igual manera lo detecta como virus y no los borra automáticamente ya en otro vídeo les estaré explicando estos tips de cómo poder deshabilitarlo para poder trabajar a full con estas herramientas hay otra parte que tenemos que tomar en cuenta y es que dentro de las dentro de las box para que nos funcione de una manera correcta hay que descargar lo que viene siendo los drivers el driver como lo vimos en clases pasadas nos sirve para que nos pueda detectar nuestras cajas teléfonos etcétera también desde nuestras mismas páginas podemos descargar lo que vienen siendo los software en el caso de sigma si le damos clic donde dice driver y añadiduras podemos descargar lo que vienen siendo los drivers para distintos teléfonos distintas marcas procesadores etcétera entonces también lo que viene siendo z3x dentro de el instalador de shell también vamos a poder localizar lo que viene siendo una carpeta con driver específicamente para samsung si nos vamos a la página web de octopus box también ahí vamos a poder encontrar driver para teléfonos lg y así sucesivamente entonces siempre que vayan a descargar una box una el instalador perdón de una box o dongle aparte del instalador normal van a tener que descargar también los drivers para que para que una vez que ustedes lo tengan instalado pues obviamente les pueda reconocer su dispositivo hardware que en este caso sería la box o la dongle físicamente y que después les pueda abrir el programa sin ningún problema y bueno amigos con esto finalizamos esta pequeña y sencilla clase acerca de la descarga en la instalación de dongle ya sea si si tengan una dongle nueva o si piensan adquirir una para que no batallen con esto de la instalación y bueno ya con esto finalizamos y espero verlos pronto dentro de unos próximos vídeos que estaré subiendo al canal que tengan un excelente día recuerden denle like y suscríbanse para que puedan estar más atentos a los vídeos que vaya subiendo